Muy buena gente, ¿qué tal están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video. En esta ocasión estamos en Dead by Daylight y estamos con los gemelos. Vamos a sacar a pasear un poquito al Víctor. Killer que me gusta bastante, pero que lo juego muy poquito porque bueno, tampoco es que sea la gran cosa este killer. Sin embargo es divertido de jugar de vez en cuando. Bueno, esta persona andaba un poquito ciega. Víctor ya va por nuestra primera víctima. Y a ver cómo hacemos esto. Me gustaría jugarlo más seguido sinceramente a este killer, pero tampoco es que esté muy en meta. Me gustaría también tener una skin. Me gusta mucho jugar killers que de cierta forma tenga yo alguna skin para disfrutarla. Y últimamente al solamente tener skins de los pases, de los tomos, no hago tanta variedad de killers. Pero bueno, ya falta poquito para que llegue el próximo tomo. ¿Dónde se fue el que estábamos persiguiendo? Bueno, esta persona anda un poquito rara. Vamos a ir por el que habíamos dejado tirado. Bueno, otro hit más que no, llegamos por acá. Y vamos a colgar al que habíamos dejado acá tirado. Va a intentar tirarse quizás. De hecho, lo podríamos colgar acá arriba. Pero quizás lo más inteligente sea colgarlo acá. Ya que estamos viendo supervivientes bastante cerca. Como por ejemplo esta señorita. Que no va a llegar a ningún palo. Y se va a ir colgada. Se puso a hacer un tótem ahí. Y le salió bastante, bastante mal. ¿Eso está a este lado? No. De aquí. Perfecto. Se va colgada. Y vamos a ir a apagar ese tótem. Que nos va a molestar muchísimo. Alguien se está matando. Ok. Alguien se está dejando morir. Últimamente hay bastante gente que trollea de esta manera. Y es molesto. Realmente es molesto. Porque bueno, le arruina la partida a los urbis más que nada. Al killer como tal, bueno, le sigue dando puntos. Pero a los urbis los arruina bastante. Más que nada estoy con los gemelos. Porque tengo misión de matar a alguien con mis propias manos. Básicamente hacerle morir. A ver si... A ver si lo logramos. Pero bueno, si esa persona ya se suicidó. Difícil va a estar. No sé por qué no están salvando al otro todavía. Están tardando muchísimo. Vamos a podernos a revisar motores. De hecho, este está a nada de terminarse. Perfecto. Ahí lo salvaron. Vamos a sacar a pasear al Víctor. Que para algo lo tenemos. ¿Se quedó por acá? Bueno, se dio la vuelta. Y no hay forma de que se salve. Perfecto. Víctor haciendo su trabajo. Vamos a dejar ahí al Víctor. Para que nos vaya diciendo dónde está constantemente. Y vamos a colgarla. Va directo a mirar al Víctor. Por algún motivo que haría... Ver detalladamente a nuestro niño. Pero... Vamos a priorizar el cuelgue. A ver, a ver. Seguramente el que se suicidó fue el que hizo el tótem. Si no me equivoco. Así que... No creo que alguien más vaya con tótem. Vamos a mudarnos un poquito con el Víctor. Nadie por acá. Vamos a revisar el motor de afuera. Nadie por acá tampoco. Vamos a revisar todos los motores que podamos con Víctor. Aprovechando de... La velocidad que tiene. Que es bastante elevada. Y esto... Ok, esto no está pateado. Deberíamos... Deberíamos ir a patearlo realmente. Ok, vemos dos personas acá. ¿What? Esa animación fue bastante rara, ¿no? Porque... Como que saltamos muchísimo más de lo normal. Estuvo... Estuvo raro. Estuvo bastante, bastante raro. Ah, sí, pero ahora el Víctor... Ese motor era más que evidente que se iba a terminar. Pero bueno... Ahí estamos. Y si viene para acá, muchísimo mejor. Cosa que de hecho lo está haciendo. Lentemente se nos acerca. Creo que sí, acá. Perfecto. Ahí está. Ah, sí. Ya la habíamos colgado. No era la que estaba colgada, así que... Se va con Mori. Y terminamos nuestra misión. Nunca había visto el Mori... De los gemelos. Está bastante, bastante saico, la verdad. Me agrada. Me agrada, me agrada. Y perfecto. Alguien acaba de hacer un poquito de ruido. Se regaló completamente. Hizo este salto. Y la pregunta es... ¿Para dónde habrá ido? ¿Para afuera quizás? Sí. Efectivamente. Para afuera. Va a ser, creo que... La segunda vez que colguemos a esa, pero... A la que todavía no la vimos. Prácticamente sí la vimos, pero creo que no la colgamos. Vamos a darnos esta vuelta que... No tenemos ningún apuro. Aprovechamos de patear el motor. Un poquito de puntos más. Y ahora sí vamos a colgar. Vaya a saber dónde está la Kate, ¿no? Deberíamos de... De podernos a explorar rapidito con el Victor. A ver si logramos encontrarla. Sí, efectivamente la Kate es la que no habíamos colgado todavía. Nos quedamos ahí. Agarramos al Victor. Y empezamos a movernos por todo el mapa. A ver si encontramos... A la Kate. Antes de que se muera... El que tenemos ahí colgado. A ver, a ver. Bueno, si no, nos toqueamos, Victor. Un poquito más de... De agilidad, gracias. Y a ver si lo encontramos. Que no parece... Ok. Ok. Yo voy a decir, no parece que tenga muchas ganas de descolgar, pero sí. Sí que descolgó... Motor que tocaron. Y vamos directamente por este lado para que... Podamos interceptarlos por el otro en caso de que... Está la Kate acá, ¿verdad? Sí. Vamos a priorizar a la Kate. Porque es a la que nunca colgamos todavía. Y no me agradaría tunelear a la otra persona. Aunque bueno, si se sigue regalando y... Nos provoca... El tuneleo. Bueno, no es que nosotros... Hayamos querido hacerlo, sino que... El vino que nosotros lo hagamos. Vamos. A ver, ahí tenemos mori. Vamos a hacerle el mori. Como corresponde. No me dejó hacerlo. Allá va está. Bueno, mori que no vamos a poder disfrutar por la cámara. Al igual que nos pasó en la primera. El Víctor ahí anda atravesando un poquito las paredes. Y a ver si encontramos rapidito la trampa. Que de hecho, sí. Acabamos de tener muchísima suerte y la trampa salió en nuestra cara. Perfecto. Si la trampa decide que nosotros merecemos ganar... Así será. Ahora la cosa es... Tenemos... Una ruta bastante... Cómoda. Pero bueno. Vamos a dejar al Víctor por ese lado. Y vamos a dirigirnos hacia la otra puerta. En principio, si una Kate pasa cerca del Víctor... Nos lo debería de notificar. Vamos a revisar un poquito esta zona. No vemos nada. Nada de nada. Ni por acá tampoco. Literalmente no tiene forma de ganarnos ahora mismo. Estamos nosotros en una puerta. Y el Víctor... En la otra. Lo tiene prácticamente... Imposible. A ver que... Que va a intentar hacer. O si simplemente va a dejar que... El tiempo termine la partida. Pues aquí... ¿La acabo de ver saltar acá? Sí. Sí, sí, sí. La vi saltar justito mientras estaba cambiando. Bueno. Buen intento. Buen intento. Pero... Muy lejos. Realmente... No va a poder llegar. Al principio... Acá ya debería... Ahí está. Iba a cometer el error. Está más que claro. Y partida... Que nos llevamos. Me hubiera gustado hacerle... Mori a los cuatro. O al menos a los tres. Pero... Se nos escapó la Kate. Y la otra persona fue la que nos dio persecución. Entonces simplemente... Fuimos... A por... El otro Surbi. Lo importante es que... Terminamos la misión que queríamos. Sacamos partidita con los gemelos. A ver si la podemos traer... Prontito. Otra vez. Porque es un killer que me gusta. Y esta partida realmente duró poco. Así que bueno... Ya saben que si les gustó el video... Pueden dejar su like. Comentar. Compartir. Suscribirse. Que les agradece muchísimo. Y nos vemos... En el siguiente video. Adiós.